Dayday, dayday, dayday Dayday, dayday Dayday, dayday Dayday, dayday Dayday, dayday Smokin' with my workflow Ando so high, repartiendo lo que hay Smokin' with my good flow, oh Solo enrola bien y disfruta el viajar Smokin' with my good flow, oh Ando so high, repartiendo lo que hay Smokin' with my good flow, oh Solo dale play y ya no queda más, ya no queda más Ya no queda wass, solo flow para dar un vivir, un pensar Mucha música para regalar, otra vivencia para contar Otro feeling para quemar, siguen caminando sin parar Otra carretera y es normal Day número uno avanzar Day número dos salir a cazar Day número tres enemigo derrotar En este trip es esencial, vas demostrando tu potencial Mientras la gente te queda mal Al rapper no lo hace un instrumental Si puede lo hace en cualquier lugar Este pub es un problema Este pub es un impacto Ando so high, repartiendo lo que hay No lo enrola bien y disfruta el viajar Ando so high, repartiendo lo que hay Solo dale play y ya no queda más Y ya no queda más